Esta es la desesperación de una madre que acaba de confirmar la muerte de su hijo de apenas 23 años en Ucrania. Consolada por sus allegados, la mujer se nega a salir del sitio donde reconoció por los zapatos el cadáver deformado por el agua de su hijo. El cuerpo del joven y otro hombre fueron encontrados en un pozo cerca de una gasolinera bombardeada en las afueras de Kiev. Afirman que eran parte de las fuerzas de defensa territoriales, una unidad de reserva del ejército ucraniano y que estaban desaparecidos desde el 16 de marzo. Ayer la gente que inspeccionó el territorio, esta estación de gasolina, encontraron dos cuerpos en un foso. Reconocimos a uno de ellos. Es gente local de Buzova, chicos de la defensa territorial. No se sabe la causa de la muerte, pero en la cabeza de uno de ellos se veía sangre. La ejecución de prisioneros de guerra está prohibida por la Convención de Ginebra. Desde que las tropas rusas salieron de los alrededores de la capital ucraniana, las autoridades han denunciado crímenes de guerra. No es un ejército, sino un ejército de merodeadores, asesinos. No hay lugar para ellos en este mundo. No hay lugar para que sean personas. ¿Cómo es posible? Matar niños, personas, Bucha, Irpin, Borodyanka, gente bajo los escombros. Es horrible, es horrible. El domingo la justicia ucraniana afirmó que más de 1.200 muertos fueron encontrados en la región de Kiev desde el inicio de la invasión, sin especificar si eran civiles. El Kremlin niega que haya habido masacres y dice que las escenas son montadas por las autoridades de Ucrania.